Buenos días, hoy estaré presentando el trabajo titulado Estudio Comparativo de Métodos para Resolver el Problema de Calenderización en una Línea de Producción Manufacturera por los autores Jesús Carmona, Adriana Mexicano, Salvador Cervantes y Antonio Cervantes. En la actualidad, la calenderización de trabajos y procesos se ha convertido en un tema muy importante para todas las industrias debido a su necesidad de mantenerse competitivas y ofrecer a sus clientes los mejores productos y servicios. El no contar con una buena calenderización de trabajos llevaría a retrasos en los tiempos de entrega o incumplimiento. Cuando la cantidad de trabajos es baja, dicha calenderización puede llevarse a cabo de manera manual, pero cuando el número de trabajos a ordenar aumenta, debemos hacer uso de algún algoritmo computacional. En dicho trabajo se presenta una comparativa de una regla de prioridad más cuatro métodos meteorísticos usados para resolver el problema de la calenderización de trabajos en una sola máquina mediante la minimización de la tardanza total ponderada. La tardanza total se refiere a la suma de las tardanzas en la entrega de todos los trabajos de una calenderización. Minimizar el tiempo de tardanza en una máquina tiene una complejidad NP-hard. Esto significa que las soluciones óptimas no pueden ser encontradas en un tiempo polinomial. La tardanza total también es conocida como tardanza total ponderada cuando se usa un coeficiente de ponderación que señala una prioridad en el trabajo. La tardanza total ponderada está definida en la fórmula que se muestra en la diapositiva, donde TTS denota el tiempo de tardanza total ponderada con el calendario S. CJS se refiere al tiempo de flujo o tiempo acumulado del tiempo de procesamiento hasta el trabajo J con un calendario S. WJ es la prioridad o coeficiente de ponderación del trabajo J. Y DJ es la fecha de vencimiento del trabajo J. Un problema de canalización de trabajos con una sola máquina se puede definir como un conjunto de N trabajos y realizados que sólo pueden ser atendidos por una sola máquina o recurso. Los trabajos se toman de uno en uno y el siguiente sólo puede comenzar cuando finaliza el anterior. El objetivo es minimizar el tiempo de tardanza total. La figura muestra un ejemplo de calendarización de cinco trabajos donde el trabajo J1 representado como la primera caja azul tiene un tiempo de procesamiento de PJ1 igual a 1 y debe completarse antes de su fecha de vencimiento representado con la línea vertical azul que tiene un valor de 5. Para el caso del trabajo 2 se puede observar que cuenta con un tiempo de procesamiento de 3 y debe completarse antes del tiempo de J2 y así sucesivamente. Aquí mismo también podemos observar que los trabajos 3, 4 y 5 tienen un tiempo de procesamiento mayor a su fecha de vencimiento. Por lo tanto, este tiempo que se excede de la fecha de vencimiento es el que contribuye para sacar un cálculo de la tardanza total ponderada. Para dar solución a un problema de canalización tenemos dos alternativas. La primera de ellas, usar una regla de prioridad. Estas reglas de prioridad establecen un orden predefinido para la ejecución de las tareas. Entre ellas, las más comunes son las FIFO, LIFO, SPT, LPT, EDD, etc. ¿Pero qué pasa cuando estas tareas se componen de cientos o miles de elementos? Hacerlo de manera manual con alguna de estas reglas no proporcionaría buenas soluciones. Para ello, podemos emplear métodos que encuentran una buena solución en un tiempo razonable conocidos como métodos heurísticos, los cuales son algoritmos computacionales que pueden ser programados para obtener buenas soluciones. Los métodos comparados para resolver un problema de ordenamiento en este trabajo son la regla EDD y los siguientes algoritmos, recogido simulado, búsqueda tabú, colonia de hormigas y algoritmo genético. En la regla de prioridad EDD se ordenan los trabajos dando prioridad a la fecha de entrega. El algoritmo búsqueda tabú consta de los siguientes pasos. El primero de ellos es generar una solución inicial, la cual puede ser aleatoria o guiada por alguna regla de prioridad o solución previa. En esta implementación se utilizó la regla de prioridad EDD. A la derecha podemos ver una posible solución. El segundo paso es realizar una búsqueda local donde se intercambian trabajos aleatorios desde sus respectivas posiciones. Para esta implementación se utilizó un máximo de 100 intercambios. El tercer paso es realizar una actualización tabú en la cual se realiza la identificación del mejor movimiento. Posteriormente, este movimiento se busca en la matriz tabú. Si el movimiento está en la matriz, se rechaza y se vuelve a generar intercambios aleatorios. Si el movimiento no está en la matriz, se acepta y se agrega a la secuencia principal y se marca como prohibido. Como cuarto paso y último, se tiene una memoria de largo plazo que nos sirve para evitar repetir movimientos y intensificar la búsqueda. Esta implementación de búsqueda tabú repite los pasos de actualización tabú y finaliza hasta que se hayan completado 2.000 generaciones. Continuamos con el algoritmo recogido simulado, el cual consta de los siguientes pasos. El primero de ellos es establecer los parámetros iniciales. El primer parámetro es la temperatura inicial que es establecida en el 50% de la tardanza total calculada a partir de la solución inicial comenzando con la regla de prioridad EDD. La temperatura final es establecida en 0.001, el número de iteraciones por temperatura es igual a 500 y finalmente la función de disminución de temperatura es igual a A por T, donde A es igual a 0.99 y T representa la temperatura actual. El segundo paso es generar la solución inicial. La solución inicial se genera utilizando una secuencia aleatoria o aplicando cualquier método de ordenación. En este caso se aplicó el método de ordenación EDD y después de obtener la solución inicial se estableció la temperatura inicial a 27.5 y se comenzó con la búsqueda local que es el tercer paso de este algoritmo. Como tercer paso tenemos la búsqueda local, el cual es un intercambio de pares aleatorio. Se ha realizado este intercambio 200 veces para generar 200 soluciones candidatas vecinas y se evalúa cada una. Aquí podemos ver un ejemplo de un intercambio de pares. Se calcula posteriormente la diferencia delta de la tardanza total entre cada una de las soluciones candidatas y la solución actual. La solución candidata se acepta como una nueva solución si se cumple alguna de las reglas siguientes. La primera regla es si delta es menor o igual a 0 o si omega es menor a epsilon elevado a la delta sobre t donde omega es un número aleatoriamente generado y distribuido uniformemente entre 0 y 1. Este procedimiento se repitió 500 veces y se eligió la mejor solución encontrada como inicial para la siguiente fase llamada reducción de temperatura. En la fase de reducción de temperatura tenemos que una vez que una solución candidata ha sido aceptada o rechazada se reduce el valor de temperatura según la función de disminución de temperatura establecida en los parámetros iniciales. El proceso de búsqueda local se repite hasta que la temperatura t alcanza el valor de la temperatura final, en este caso establecido a 0.001. Enseguida tenemos el algoritmo colonio de hormigas. La primera hormiga debe seleccionar cada trabajo a la vez hasta completar la secuencia. Posteriormente que se le viera la primera hormiga se calcula su probabilidad de seleccionar cada trabajo para cada posición por la siguiente fórmula. P subíndice y j es igual a tau exponencial a la alfa multiplicado por new exponencial a la beta dividido sobre la sumatoria de tau exponencial a la alfa sobre new exponencial a la beta. Esto intercambiando diferentes trabajos que no son definidos. Posteriormente se calcula el nivel de hormigas inicial que es denotado por tau. Este nivel de hormigas inicial está dado por 1 dividido sobre la multiplicación de n por el tiempo de la tardanza EDD. Posteriormente se calcula la información heurística a utilizar que está dada por la regla EDD, en particular por la fecha de vencimiento y está dada por 1 sobre la fecha de vencimiento. Se definen las constantes alfa, beta y rho, 1, 2 y 0.1 respectivamente, alfa como la constante de información heurística y rho como el índice de evaporación de la feromonas. Con los datos obtenidos anteriormente aplicamos la fórmula del paso 2 para obtener las probabilidades de selección de todos los trabajos para la primera posición. La metriz de feromonas tau se actualiza localmente dependiendo del trabajo seleccionado por la hormiga. La actualización es definida como 1 menos p multiplicado por tau más p por tau 0, que representa el valor de la feromonas inicial. Se continúa con la selección del segundo trabajo para la primera hormiga y así sucesivamente hasta terminar. Los trabajos previamente seleccionados tienen una probabilidad de selección de 0, esto para evitar que se generen soluciones inconsistentes. Los puestos anteriores son repetidos hasta que todas las hormigas tienen las secuencias completas y estas secuencias son evaluadas para saber cuál es la mejor solución. Como último algoritmo tenemos el algoritmo voluptivo LCS en el cual establecemos primero los parámetros iniciales. Las generaciones son establecidas en 500, la probabilidad de cruzar 0.95, la probabilidad de mutación en 0.05 y ejecutamos los siguientes pasos. El primero de ellos es generar soluciones iniciales de manera aleatoria sin repetición para evitar generar soluciones inconsistentes. Como segundo paso calculamos la adaptación usando la adaptación revisada, posteriormente se genera un índice de adaptación para enfocar el problema en minimización. Como tercer paso teniendo una probabilidad de cruza se efectúa esta mediante la cruza de la subsecuencia común más larga. Como cuarto paso teniendo una probabilidad de mutación dada ejecutamos esta mutación la cual podemos ver a la derecha intercambiando un par de elementos. Finalmente los pasos del 2 al 4 son repetidos por un número n de generaciones quedándose con la mejor solución. Aquí se muestran los resultados del estudio. En la tabla de la izquierda tenemos los resultados de la tardanza total para los conjuntos de 40, 50 y 100 trabajos en las columnas y en las filas los resultados referidos a los diferentes algoritmos probados. Podemos ver que el mejor resultado lo obtuvo el algoritmo recogido simulado para el conjunto de 40 trabajos en 4 millones 707 mil 229, para el conjunto de 50 trabajos en 6 millones 618 mil 225 y para el conjunto de 100 trabajos en 27 millones 255 mil 816, seguido del algoritmo búsqueda tabú. En la tabla de la derecha tenemos el tiempo en las columnas igual que la tabla anterior para los conjuntos de 40, 50 y 100 trabajos y en las filas para los diferentes métodos probados. En este caso es el tiempo de ejecución promedio en segundos. El mejor resultado lo obtuvo el método de ordenamiento EDD seguido por el algoritmo colonia de hormigas que obtuvo un tiempo de 0.9 para el conjunto de datos de 40 trabajos, para el conjunto de datos de 50 trabajos un tiempo de 0.32 y el algoritmo búsqueda tabú para el conjunto de 100 trabajos con un tiempo de 2.40. Como conclusiones tenemos que respecto a la tardanza total, el mejor resultado lo tiene el algoritmo reconocido y simulado para los tres conjuntos de datos, seguido por el algoritmo de búsqueda tabú. Podemos observar también que en general los algoritmos meteorísticos ofrecen resultados muy similares. Debemos notar que los algoritmos meteorísticos han logrado reducir en más de un 50% la tardanza total respecto al valor alcanzado por la regla EDD. Respecto al tiempo de ejecución, la regla de ordenamiento EDD tiene un tiempo de ejecución menor con respecto a los algoritmos meteorísticos. Sin embargo, los algoritmos meteorísticos tienen tiempos de ejecución muy pequeños, los cuales son prácticamente imperceptibles para el ser humano y sí logran una gran cantidad de reducción de la tardanza total. Por su atención, muchas gracias.